Yo voy a hacer el super. Aquí tenemos el super. ¿Qué está pasando a ti hoy? Que hay muchos casos. Es que, ¿qué tenemos hoy? Una comida navideña. Hemos preparado la casa especial para ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a decirte que voy a probar la gamba. Que me han dicho que están muy ricas y tú nunca me la has invitado. Vamos a darle la vuelta porque ya esto está... ¡Talásela! Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Esto que es la... ¡Venga, vamos! Vamos a la gamba, vamos a la gamba. Pero hay que ir. Y me grabé, que es un puré de mango y aguacate. ¿Está buenísimo, Isa? Sí, sí, sí. Está bueno. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡What?! ¡Adiós!